Dayro Moreno Llegó la hinchada, esa hinchada que no para y alentar, vamos once, vamos a ganar Llegan los muchachos del honor, llegó la hinchada, esa hinchada que no para y alentar, vamos once, vamos a ganar Hola amigos de Los Calzos, Dayro Moreno, contento de estar aquí colocándome la camiseta de mis amores El equipo que me va a conocer a nivel internacional, muy agradecido con todos los patrocinadores del presidente Ustedes muchachos los de La Barra que siempre están en la buena y en las malas, muy agradecido de estar acá de nuevo Dios quiera, por el propósito que vengo, que los compañeros estamos desde el campeón de volver a una vuelta olímpica Ustedes muchachos que siempre les he dicho que están en la buena y en las malas Hemos compartido cosas buenas, compartido en la vida cosas malas Por aquí estamos siempre apoyando al equipo de nuestro amor Entonces muchachos a partir del sábado, mucha confianza, positivismo en cada partido que juguemos Desafortunadamente no pueden alentarnos desde la norte Pero yo sé que se reúnen varios muchachos para apoyarnos Entonces tenganos fe y confianza y que si vos quieres en diciembre vamos a la vuelta Chao, pasitos de holocaustos, Dios los bendiga Llegan los muchachos del honor, de toda la hinchada Esta hinchada que no para de alentar, vamos once, vamos a ganar Llegan los muchachos del honor